Nelcia Almario tiene una excelente hoja de bebida. Es una mujer transparente, honesta y trabajadora. Para estas elecciones del 30 de octubre, aspira a la gobernación del Caquetá. Nelcia Almario es economista, especialista en planeación de desarrollo regional y estudios en evaluación social de proyectos. Tiene mágister en administración y formación complementaria en Argentina sobre cooperativismo y liderazgo de la mujer de América Latina. Durante su trayectoria política se ha desempeñado como coordinadora regional del Ministerio de Agricultura, Corpes de la Amazonía, asesora de la Presidencia de la República, directora regional de IGAC, directora nacional de planeación del SENA y secretaria de planeación departamental en el gobierno de Jesús Ángel González, entre otros. En estas elecciones del 30 de octubre, vota la gobernación de Caquetá por el Partido Conservador.